Voy a meterme en tu cuerpo para sentir lo que sientes Te voy a recorrer por dentro, voy a meterme en tu mente Para pensar como piensas tú, voy a enloquecer contigo Alcanzar de una vez el perfecto entendimiento Alcanzar de una vez el perfecto entendimiento Como en el sueño Como en el sueño Voy a meterme en tus ojos para mirar lo que miras Con tu perspectiva Voy a meterme en tu boca y entonces hablaré en tu idioma Con tu lengua Alcanzar de una vez el perfecto entendimiento Alcanzar de una vez el perfecto entendimiento Como en el sueño 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 Gracias por ver el video.